Hola a todos, ¿qué tal? Empieza una nueva aventura, voy a estar esta semana en el Observatorio Astronómico del Teide toda la semana para el tema de las Perseidas, la lluvia de estrellas, unos meteoros que caerán a la Tierra estos días y voy a estar con una serie de astrónomos y científicos e informáticos arriba estudiando pues unas cuantas cositas sobre los meteoros y estaremos también identificando algunos asteroides y bueno, muchas sorpresas la verdad es que esto para mí es un sueño cumplido porque yo estuve a punto de estudiar Astronomía cuando acabé Teleco, cuando acabé la técnica de Teleco quise apuntarme aquí a estudiar en la laguna, a estudiar Física para hacer el máster de Astrofísica y poder llegar a estar en algún momento trabajando en el Observatorio del Teide y resulta que he cogido un atajo no he tenido que estudiar Física pero bueno, poco a poco parece que las cosas que he ido haciendo van sirviendo para ir cumpliendo sueños primero fue el tema del F-18, de grabar el video 360 en los jets, que siempre me han apasionado desde pequeño y ahora el tema de la Astronomía, son pequeñas metas que voy ahí chequeando y bueno, espero que después esto venga algo mucho más grande ahí tenemos el observatorio, ya estamos llegando ya he llegado aquí, estoy en lo alto del observatorio, ahí están todas las cúpulas y me quedo en un hotel espectacular esta casita de aquí tiene tres habitaciones y nos vamos a quedar ahí Lucía, Esteban y yo que ahora en un ratito os los presento voy para adentro para que veáis donde se alojan los astrónomos cuando vienen aquí abrimos las caritas, hace un viento aquí que no os lo imagináis tengo aquí la tarjeta, vamos a abrir y esta es la habitación donde se alojan los astrónomos fijaos, se levanta la presión automáticamente y estos son los aparatos que me voy a llevar la fantástica Sony A7S que me ha prestado Sony para hacer unas pruebas aquí con las Perseidas las Kodak que son unas cámaras 360 de 4K de resolución que vamos a intentar hacer unas tomas también 360 con este adaptador aquí tengo un objetivo a ver si lo saco, aquí un objetivo que modifiqué con una Dremel este lo corté porque pues al ser full frame la cámara salían los bordes del objetivo y ya no bueno, batería, prismáticos para ver estrellas bien lasers para apuntar cuando veamos una Perseida para saber a dónde hay que mirar más baterías un buen micrófono y bueno, carga aquí tenemos un filtro solar y nada más un montón de trípodes también que van a ayudar a sujetar las cámaras y me marcho para allá bueno y aquí estoy ya me he juntado hace un rato estamos haciendo videos 360 con Lucía y Esteban saludad a la cámara hola estamos aquí con Isabel también que está grabándoles para redes sociales por ahí está Miquel Serra que es el director de todo esto que veis por aquí y vamos rápidamente porque se pone el sol y empieza la fiesta de hoy me he pasado a videobloguear en la Sony A7S para ver en la oscuridad estoy dentro del IAC 80 voy para aquí fuera para que veáis lo que es la oscuridad esto es la oscuridad total pero gracias a esta cámara vamos a cambiar el ISO un poquitín para arriba voy a cambiar un poquito la velocidad también de fotogramas será un poco más lento pero lo veréis mejor todo y fijaos chavales fijaos fijaos lo que es esto o sea esto es la puñetera Día Láctea encima de mi cabeza y en vídeo creo que podéis verme la cara yo no veo la cámara os lo aseguro no veo la cámara esto es la leche ahora lo veré cuando vea el vídeo los frames son lentos voy a acelerarlos un poco enseguida pero es para que apreciéis esto la vía láctea hay mucho ruido porque tengo la sensibilidad un poquito alta es que quiero que apreciéis bien las nubes esto es el centro galáctico por aquí espera que mire yo aquí vale aquí arriba está el cisme este de aquí es Vega ese ahí es Aldebarán este forma el triángulo de verano que se llama y creo que está una pequeña perseguida por ahí pero bueno puede ser que no y esto es la vía láctea ahí está el núcleo galáctico el centro y esto que se ve delante así oscurito son las nubes negras que tapan un poco el centro galáctico son nubes de polvo esto de aquí nuevecitas ahora sacad una foto para que lo veáis mejor qué impresionante ¿no? pues voy para adentro porque aquí ahora sí que tengo que cambiar el ISO y la velocidad aquí está el IAC 80 el gran telescopio ahí tenemos a Isabel que está haciendo un periscope aquí en la sola de mando tú no sabes exacta está enviado con una sola imagen ¿cuál es el interés de identificar nuevos esteroides? bueno pues tenemos que hacer un buen censo ¿no? de los esteroides existentes sabemos hoy en día hay más de 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 100 mil esteroides catalogados ya pero sabemos que el cinturón que prepara hay muchísimos más bueno pues ya veis este es el centro de mando luego a ver si hoy entramos a la cúpula si no entraremos mañana para que la veáis y esto ha sido todo en el día de hoy ha sido un vídeo cortito pero bueno estos días haré muchas más cosas hoy hemos estado preparando todo para el directo de del viernes un abrazo desde el Teide chao un abrazo